¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que los rayados del Monterrey se enfrentan a las Águilas de la América en la final de la Conca Champions. Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que las Águilas de la América vencerán al Monterrey. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyas al equipo del Monterrey o a la América. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quien sea hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificación, ojo amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, únicamente va por tele de paga. Y así que si tú no te quieres perder este gran partido, crack, te recomiendo que dejes tu buen like, que te suscribes a este canal y que te quedes hasta el final de este video. Y bueno, cracks, vaya partidazo tendremos el día de hoy, jueves 28 de octubre, con la gran final de la CONCACAF, donde el equipo del Monterrey buscará aprovechar su localía y su gente para sacar el triunfo ante las Águilas de la América. Ambos equipos estarán buscando un boleto al Mundial de Clubes. Amigos, este partido dará inicio a las 9pm, hora del tiempo del Centro de México, para que lo anoten, se programen y ojo, no se lo pierdan. Así es amigos, rápidamente, por un lado tenemos al conjunto local, los Rayados, suman 4 derrotas de manera consecutiva en la Liga MX. Así es amigos, los Rayados no llegan nada bien a este compromiso, pero ojo, los Rayados en las semifinales vienen de golear 5-1 al equipo del Cruz Azul. Y esto podría motivarlos a sacar el triunfo y conseguir su pase al Mundial de Clubes. Por otra parte, tenemos a las Águilas de la América. Las Águilas llegan en un momento bastante opuesto al Monterrey, ya que actualmente son los líderes de la competencia en la Liga MX. Y ojo, bien de vencer al Columbus 2-0 en las semifinales. Por lo que a mi parecer, amigos, las Águilas llegan bastante bien y a mi parecer son los favoritos para llevarse el campeonato. Y bueno amigos, el partido entre América y Monterrey correspondiente a la gran final de la Conca Champions. Y bueno amigos, el partido entre Monterrey y América lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la aplicación de Fox Sports, ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Y si fue así no olvides dejar tu buen like y sin más que agregar amigos, nos vemos para un próximo video.